Muy buenas gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo un video muy interesante y es cuando el Lord Inquisidor Thor Quemada Coteas aprendió cuál es el origen de toda herejía. Intro y comenzamos. Humanos moran fácilmente para el golpe de la muerte. Muy bien, fuente y contexto. La fuente es la novela Demon Hammer. Y el contexto. Como siempre pasa, los herejes cometen crímenes, matan, destruyen, arruinan las vidas de las personas. Y esto trae cambios, trae la transformación de la vida de una persona en particular. De Thor Quemada Coteas. Voy a pasarles a leer el extracto. Lo que proviene de él no puede ser mentira. El rostro del emperador estaba cubierto de sangre. Su piel se hincha bajo los párpados y las lágrimas se deslizan de sus mejillas. De todo lo que he presenciado hoy, esta imagen es la que finalmente amenaza con quebrar mi espíritu. Apenas tengo diez años, pero he dado todo de mí a esta estatua, puliendo la piedra antigua y memorizando cada inscripción, cada línea tallada. Verla mancillada me llena de rabia. Miro fijamente a los ojos del emperador y repito las palabras en mi mente, dejándome fortalecer por su cadencia familiar. Él es la verdad encarnada. Lo que proviene de él no puede ser falso. Lo que no surge de él es mentira. Los asesinos se aproximan. Gritos desgarradores resuenan. La gente muere afuera. El eco de los disparos se mezclan con el crepitar de los cuerpos ardiendo. Y el humo entra perezoso bajo la puerta, nublando mi visión. Sonidos infernales intentan arrancarme de mi vigilia. Quieren que observe los cuerpos tirados en el suelo. Sin embargo, fijo aún más mi mirada en el emperador. Somos los herederos de terra. Sangre del trono. El espíritu adamantino de la humanidad. La luz en medio del abismo. Como escucho pasos precipitados hacia la puerta, que se abre de golpe. ¡Torquemada! Reconozco la voz del guardia del templo. ¡Ya vienen! ¡Ármate! Un cuchillo rebota en el suelo a los pies de la estatua. ¡No puedes hacer nada por ellos! ¡Márchate! El guardia jadea mientras sale corriendo, dejando la puerta abierta, chirriando en sus goznes. El calor de la furia me late en las venas. El maestro de la capilla provocó esto. Todo es culpa de su debilidad. Más pasos se escuchan acercándose lentamente a la puerta abierta. Más calculados. Lanzo una mirada rápida al cuchillo, pero de inmediato vuelvo a fijar mis ojos en la estatua. El emperador me escuchará. El sonido de las armas preparándose resuena en el aire. Camina entre fuego y sangre. Camina juzgando. La luz titila en los ojos del emperador. Para cualquier otra persona parecería un simple reflejo de las llamas sobre una superficie metálica. Pero yo sé la verdad. Es una señal. Una promesa. Con manos temblorosas limpio la sangre de la estatua. El emperador de Santa Terra conoce tu nombre y ha visto tu pecado. Mi voz adopta un tono firme que mi padre usaba en los sermones. Él es la luz que arde. El eco de los dedos armados sobre los gatillos y el crujido de botas acercándose se hacen presentes. El que se adhiere al trono prevalecerá. Espero. Una voz profunda, acentuada por la gravedad de la situación, resuena en las antiguas piedras. La curiosidad me gana y finalmente me giro hacia mis verdugos. Esperaba encontrarme una horda de fanáticos, pero en su lugar veo soldados. Visten impecables uniformes negros, sus rostros ocultos bajo máscaras impenetrables. No son idólatras, están armados con precisión y se mantienen en una disciplina férrea. El líder es un hombre alto, de complexión robusta, con el cabello negro cayendo en cascada sobre sus hombros. Sin embargo, lo que más llama la atención es su armadura. Un antiguo traje de ceramita dorada, de una belleza sobrecogedora. Él me estudia en silencio. Le sostengo la mirada por un instante, pero luego mis ojos caen fijamente sobre las formas inertes en el suelo. Los cuerpos están tan mutilados que parecen una monstruosa amalgama. Un rompecabezas grotesco. Siento que me fallan las fuerzas y caigo de rodillas, extendiendo la mano hacia los restos. Mis dedos rozan los rostros destrozados. El desconocido se acerca. ¿Tu familia? Asiento con dificultad. ¿Y este? El maestro de la capilla. Mi voz se quiebra. Recuerdo la amabilidad que tuvo con los idólatras. Y cómo esa compasión condenó a mis hermanos, a mi padre y a mi madre. Ellos no hicieron nada malo. Fue el maestro de la capilla quien se apiadó de los idólatras. Fue él quien se negó a condenarlos sin juicio. Y aquí estamos, pagando el precio de su tolerancia. Han esculpido sus ídolos en los cuerpos de mi familia. ¡En ellos! Siento el impulso de arañarme el rostro. Pero incluso, en mi desesperación, una parte de mí siente intriga por el extraño. ¿Quién es usted? Pregunto. Lord Inquisidor Laredian. Su título no me dice nada. Pero su presencia impone. Los gritos del exterior se han vuelto desesperados. Pero Laredian se mantiene sereno, impasible. Observa los pedazos de mi familia. ¿Sabes por qué murieron? Porque el maestro de la capilla tuvo piedad. Laredian arquea una ceja, sorprendido por la firmeza de mi respuesta, por la seguridad que muestro. ¡Exactamente! Dice, mientras pisa con su bota el cuerpo del maestro de la capilla, exprimiendo la sangre en el suelo. ¡Misericordia! ¡La madre de la herejía! Se acerca a la estatua y posa su mano desnuda sobre la piedra que limpie. No eres un hereje, susurró. Laredian toca el lugar donde limpie la sangre de los ojos del emperador. Creo que tú tampoco lo eres. Y terminamos. Así fue como el Lord Inquisidor Torquemada Coteas aprendió cuál es la madre de toda herejía. Y su primer encuentro con su mentor, el Lord Inquisidor Laredian. Esto es muy importante porque Torquemada Coteas es prácticamente el rostro de Lordo Maleus. Es un personaje importantísimo del trasfondo de Warhammer 40.000. Él es el alto protector del sector Formosa. Ha vivido muchísimo tiempo, cientos de años, combatiendo a las fuerzas del archienemigo. Y acá vemos su origen, su odio por los herejes, por el caos, cómo conoció a su maestro y cómo ahí junto con Laredian entiende que la madre de toda herejía es la misericordia. Si tenés piedad, si tenés compasión, cuando ves un hereje, es el fin, es el caos, es la perdición. Y acá pasa esto. Vemos esta revelación para Coteas. Y no le va a temblar el pulso a Coteas de matar a su mentor. Será Coteas quien acabe con la vida del Lord Inquisidor Laredian cuando llegue el momento. Porque Laredian, como pasa mucho en el Lordo Maleus, llega a un momento que cree que puede controlar el poder del caos, el poder del Inmaterium, para su propio beneficio. Y piensa de que nada puede salir mal, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Y llega a un punto en el que sos un hereje, porque estás haciendo cosas de hereje. Y por eso fue que Coteas mató a su mentor. No tuvo piedad, no tuvo misericordia, ni siquiera de la persona que lo salvó y lo convirtió en inquisidor. Porque la misericordia es la madre de la herejía. Espero que les haya gustado el video y como siempre les digo, por favor denle like y suscríbanse. Adiós.